Cuán injustos somos como seres humanos cuando vemos una persona que comete un pecado, una mala elección, un error en su vida. Y muchas veces los podemos dejar marcado a través de los años por su pasado. Pero vamos a ver a través del Génesis, especialmente la historia de Jacob, el cual cometió un error, una mala elección, un gran pecado. Pero la actitud de Dios para con él, de redención, de restauración y de perdón, lo llevó a mejorar, a ser mejor persona, a tomar mejores decisiones, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, este capítulo es para todos aquellos, todos nosotros, que tal vez hemos cometido algún error, algún pecado, y que necesitamos saber cómo Dios nos mira, cómo Dios desea tratarnos al que comete un error, al que se cae. Él está dispuesto a levantarnos. Así que te invito a que te quedes para estudiar la Palabra de Dios, aquí en Lecciones de la Biblia. Esta semana, Jacob el Suplantador. Y Esaú respondió, Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora tomado mi bendición. Y dijo, ¿No has guardado bendición para mí? Génesis, capítulo 27, versículo 36. ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto es volver a verles aquí en Lecciones de la Biblia. Estamos iniciando un nuevo capítulo, ya avanzando en lo que son los estudios del libro de Génesis de esta temporada. Ya hemos concluido acerca de la historia de la vida de Abraham, el padre de la fe. Y ahora continuamos con la descendencia, con sus hijos, especialmente con Isaac y sus dos hijos, Jacob y Esaú. ¿De qué forma la historia de estos personajes a nosotros también tienen elementos para aplicarlos en nuestra vida? ¿Cómo la experiencia de Jacob también es una experiencia que incluso se puede aplicar en los eventos finales de la historia de este mundo? Me refiero, por ejemplo, a el tiempo de angustia de Jacob. Hemos escuchado esa frase y al estudiar en Génesis, ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo ocurrió esa angustia que vivió Jacob? Y de qué forma también se puede aplicar a los tiempos previos de la venida de Cristo en los cristianos que estén aguardando su venida. Así que va a ser un estudio muy interesante. Desde ya te agradecemos y te invitamos a que te quedes para estudiar la palabra de Dios. Y bienvenido también, nuestro pastor Eduardo Astudillo. Gracias, pastor, por acompañarnos un capítulo más. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Gracias, pastor Joel, por la invitación. El privilegio de poder estar acá y desarrollar este repaso de la lección donde podamos sacar experiencias lindas para nuestra vida. Así que muy contento de poder estar en esta hora con ustedes. Bueno, sin contar el capítulo anterior, primera vez grabando experiencia aquí en Nuevo Tiempo, ¿no? Así es. Sí. La verdad es que acá en Nuevo Tiempo, primera vez. Primera vez la posibilidad de hacerlo. Por allá, cuando estábamos pastoreando en Viña del Mar, tuvimos algunas grabaciones en el canal espiritual de B, me parece, si mal no recuerdo. Ahí nos invitaban a hacer algunas grabaciones. Pero Nuevo Tiempo, así de esta manera, primera vez. Bueno, nuestros amigos sabrán, entenderán que nuestro país, al ser angosto y muy largo, muy extenso, siempre invitamos a pastores en la medida de sus tiempos, sus agendas, que están cercanos también, ¿no? Ya hemos mencionado, nuestro pastor trabaja en la universidad, nuestros vecinos aquí al lado, la Universidad Adventista y Nuevo Tiempo. Estamos juntitos y así podemos también, y ustedes también, conocer nuevos pastores, su forma de abordar también sus opiniones, pero especialmente cuando estudiamos junto la Palabra de Dios. Así que, ¿te parece? Si comenzamos orando al momento de abrir la Biblia, la Palabra de Dios, vamos entonces a orar a nuestro Dios. Gracias te damos, querido Dios, nuevamente, porque ya estamos iniciando un nuevo capítulo junto al Pastor Eduardo, junto a nuestros amigos, por los cuales oramos, Señor, que Tú les bendigas. Que Tú nos ayudes, Señor, para que Tu Palabra satisfazga todas nuestras necesidades, que podamos encontrar en ella respuesta, no solo a nuestras inquietudes, sino respuesta, Señor, al vacío humano que muchas veces podemos sentir, podamos tener. Señor, acompáñanos, que al abrir Tu Palabra al Espíritu Santo, esté en nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, ya hemos avanzado. El libro de Génesis nos va mostrando el desarrollo histórico de la vida de patriarcas. Abraham muere, quedan sus hijos, Isaac. Y cuando vamos a Génesis capítulo 25, vemos que Isaac engendra, tiene dos hijos, dos mellizos, gemelos, mellizos. El nacimiento es bien especial a partir del verso 19 de Jacob y Esaú, a tal punto que Rebeca en algún momento dice, ellos están peleando dentro del vientre, mejor tal vez que yo no siga viviendo. Tiene que haber sido ahí bien interesante ese embarazo, esos nueve meses. Y cuando nace, llama la atención que dice ahí el verso 25, o leamos desde el 24, capítulo 25 de Génesis, verso 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio, era todo velludo, como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. La verdad que eran gemelos, porque si peleaban, tendrían que haber estado en la misma bolsita, en el mismo saco. Pero eran distintos entre sí. Vemos ahí que el nacimiento los destaca como distintos. Y esta distinción se fue atenuando a través de los años, también en su carácter, en su forma también de ser. Y yo creo que a todos los padres nos pasa, Eduardo, que tenemos hijos, la misma madre, el mismo padre, pero entre ellos no necesitan ser mellizos o gemelos, pero vamos viendo rasgos de carácter que son completamente distintos el uno del otro. Y creo que a nuestros amigos también les puede ocurrir exactamente lo mismo. Jacob, el suplantador. ¿De dónde viene ese título? Interesante nombre, ¿no es cierto? No es muy bonito, ¿no? No, para nada. Pero se acostumbraba en aquella época que los nombres estaban asociados a ciertas características. Esaú, el velludo. Otra acepción de su nombre es piel de cordero, también interesante. Y en este caso, Jacob, el suplantador, el engañador. Ya su nacimiento, su forma de, como nace ahí tomado, y uno lo ve, los bebés tienen esto de que cuando se hacen de algo, toman algo, no lo sueltan. Lo sueltan, claro. Y tal vez algo así sucedió en aquel momento. Me acuerdo cuando mi hija estaba recién nacida, chiquitita, jaricita. Nosotros estábamos de pastor en La Ligua, distrito de La Ligua, pero nos atendíamos en Quintero, por allá por sus tierras, pastor. Sí, sí, así es. Nos atendíamos en Quintero. Y el médico de allá viene y, jaricita, chiquitita, dice, no se asusten. Y viene, pone sus dedos así y la levanta así, así arriba. Para mí, yo, de inmediato, como papá, querer tomarla. Y no, pues ella no se soltó. Una bebé no se soltó en ningún momento. Me imagino que así venía este usurpador, este engañador. Venía tomado del talón de su hermano. Y, claro, todas estas situaciones estaban sujetas a interpretaciones, ¿no? Porque un bebé no tiene intencionalidad. Podría haber sido un acto reflejo, como tú mencionas, que un niño aprieta la mano, un bebé. Pero tal vez era interpretable como que él quería jalar y salir él en primer lugar. Usurpar su posición de segundo nacido y tal vez que él quería ser el primero. Anécdotas, muchas veces era el anhelo, el deseo de los padres para con un hijo, el tipo de nombre que le ponían, especialmente cuando traían la partícula él, que significa Dios, ¿no? Dios es mi ayudador, el Señor es Dios, etc. Era el deseo de los padres para la vida de sus hijos. Pero en este caso vemos esta anécdota. Le ponen por nombre Jacob, usurpador. Usurpador. Tal vez ellos sintiéndose como de una forma jocosa, un orgullo jocoso, de que al momento de nacer él manifestó eso. Perdón, Pastor. Era justamente eso. No es que ellos como padres, no es que estaban pensando a modo de burla, oh, el engañador, no. Ni tampoco sabían. Era una forma anecdótica de contar lo que había sucedido. Claro, porque tampoco sabían de antemano lo que iba a pasar con el plato de lentejas, con todo el tema de la primogenitura. No obstante, es interesante cómo algo tan anecdótico pasa a ser, por eso yo decía al comienzo, hay un desarrollo de carácter. Y el carácter no se desarrolla de forma fortuita. No se desarrolla, si bien hay un elemento importante que es el ambiental, el contexto, pero también están las cosas intencionales. Y permíteme leer allí, a ver, dice el verso 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. De alguna forma, esta anécdota que ocurre en el parto, en el nacimiento, los padres van, tal vez inconscientemente, van guiando a sus hijos para que en el fondo Jacob se transforme en un verdadero usurpador, y en este caso de la primogenitura. De acá dice que uno amaba a un hijo y el otro amaba al otro hijo. Y siempre, muchas veces, tal vez los mismos hijos preguntan, papá, ¿a quién amas más tú? ¿A mí o a mi hermano? Y siempre viene una, no sé si es una respuesta, a mí todavía no me han hecho esa pregunta, ¿no? Pero sí, ya te la hicieron. Pero siempre está la respuesta políticamente correcta, ¿no? Que los padres deben y amamos siempre a los hijos por igual. Y aquí hay un problema, y tal vez el material de apoyo de la lección de esta semana habla de una familia disfuncional. No necesito estar divorciado o estar solo o que los abuelos críen a los hijos para catalogar una familia disfuncional. Aquí vemos, porque en estricto rigor y literalmente disfuncional es que hay un mal funcionamiento. Aquí vemos mamá, papá, hijos, pero que se cataloga como disfuncional. ¿Por qué? Porque hay favoritismo. ¿Cómo puede impactar lo que los padres hacemos en el carácter, en la forma como los hijos después van a respetar los principios, los valores que tienen por delante? Y es tremendo lo que sucede acá en el sentido de que es muy notoria la forma en que papá y mamá amaban a sus hijos. ¿No es cierto? El papá amando a uno porque cazaba. Con Z. Con Z, ¿no es cierto? Claro. Porque dice aquí porque comía de su casa, con Z. En cambio la mamá amaba al otro porque comía de su casa. O en su casa, con S. Con S, claro. La diferencia la hace una Z y una S y el contexto, ¿no es cierto? Que uno era más hogareño que el otro y se da esto que ambos hijos comienzan a ver esta desigualdad en el amor. Y cuán importante es para los padres, en este caso, un consejo aquí, es no mostrar esa preferencia o no tener esa preferencia por un hijo o por otro. Yo soy papá de dos pequeñitas de 11 y 12 años que era Dios que nunca lleguen a ver alguna tendencia hacia que uno pueda llegar a tener una preferencia con alguien, con alguna de las dos. Y la verdad es que procuramos que nunca se note y creo que no amo más a una que a la otra. Soy hijo también de padres que tuvieron tres hijos. Creo que tampoco hubo una marcada preferencia para otro y creo que eso hace también de nuestros hijos que sean hijos sanos. Lo decía usted, pastor, familia disfuncional. Creo que es importante. Dios nos dé sabiduría porque tampoco hay un manual para esto. Entonces creo que es pedirle sabiduría a Dios para que Dios nos dé amor absoluto y completo por los hijos que tenemos, no mostrando una inclinación hacia uno. Y estas inclinaciones, estos favoritismos van provocando cosas que están silenciosamente albergadas en la mente, en el corazón de los hijos. Dios, aquí hay algo que tal vez es necesario explicar, pastor. ¿Qué era en ese contexto la primogenitura? Para nosotros hoy en día tal vez el primogénito es el que usa la ropa o el que a la ropa le saca la etiqueta, ¿no? La ropa nueva. Y ser un segundo hijo significa que vas a tener que usar la ropa de tu hermano. Pero en la antigüedad la primogenitura tenía un rol, una trascendencia y una importancia para Dios muy especial, ¿no? Claro, era el hijo al que recibía la bendición del padre. Y junto con la bendición del padre había una administración de los bienes de este. Había todo un contexto bien especial donde se veía muy literal el traspaso de esa bendición. Hoy nosotros no lo vemos tal vez tan literal el traspaso de una bendición. Es como normal, es natural, ¿no? Siempre estamos orando para que Dios bendiga a los hijos. Claro, pero no se marca la diferencia en... Pero en aquel tiempo sí había una diferencia. Había una fe completa a que esto era así. El primogénito tenía que desarrollar una responsabilidad religiosa dentro del hogar. Para cuando el padre tal vez no estuviera, él tendría que seguir el legado, el nuevo patriarca, el sacerdote. Entonces recordemos que en esta época el santuario, el templo todavía no estaba levantado. Y aún así habían altares, habían oficios religiosos. Vemos el caso de Abraham que devolvió los diezmos a Melquisedec. Por lo tanto, no era una religión sin estructuras, sin elementos que observar. Y el primogénito, la bendición también era para que él pudiera guiar al resto de la familia en la observancia. Este o no esté el padre de todo esto que era muy importante para Dios también. Y del hermano menor había una... Ellos venían y estaban bajo la autoridad del hermano mayor. Y había, estaba eso. Era un rol que asumía un rol paternal, patriarcal sobre el resto. Y era muy notorio la diferencia entre el primogénito y el resto de los hermanos. Así es. Bueno, dándonos un salto grande. Por eso José, los hermanos de José se enojaron tanto cuando les dijo que ellos se iban a inclinar. Porque claro, el que se tenía que inclinar, el que se tenía que someter, era los menores al primogénito. Por contar, no solamente por la mayoría de edad que tenía, por la superioridad en el tiempo, sino porque contaba con la primogenitura. Y vemos que el relato dice que Esaú llegó tan cansado, tan hambriento de un día de campo, de casa, y Jacob le ofrece comida. Pero aquí hay algo bien interesante, porque quien está detrás de todo esto es la mamá de Jacob. Sabemos que el favoritismo lleva a tal punto que mi hijo va a tener que cumplir el rol de primogénito. ¿Cómo lo puedo hacer si él es el menor? Invirtiendo. Y este plan, alguien podría decir siniestro plan, da resultado. Esaú también desestima la primogenitura. La bendición no la cuida, no se siente que es parte de él. Lo tiene como un elemento tan simple que lo puede cambiar por un plato de legumbres. Y es así, Elena de White señala que, de todas maneras, esto no fue un acto ahí, un reflejo, sino que fue la alimentación de un ya estilo de vida que tenía Esaú, donde él se había acostumbrado a alimentar sus apetitos. Entonces, el alimentar sus apetitos había cegado también la forma en que él razonaba, pensaba. Entonces, no fue algo que sucedió así como, oh, no, no, no. Él vende y desprecia, y de hecho mira con desprecio la primogenitura, porque se había acostumbrado ya a alimentar sus apetitos por sobre cualquier otra cosa. Y vemos que si bien el plan es de la mamá, aquí hay un plan satánico, ¿no? Cómo el enemigo, por un lado, nos va dando placer y, por otro lado, para desestimar aquellas cosas que realmente tienen valor en la vida del cristiano. Bueno, cuando ya ocurre esto, el usurpador se transforma realmente en un usurpador y un engañador. Y siempre, ¿no? Siempre en casa acostumbramos muchas veces a dramatizar con los niños pequeños. Y cuando uno se imagina a la madre de Jacob tomando una piel, poniéndosela en sus brazos para que él se acercara y el padre lo huele, le dice, tú no hueles a campo, pero tócame, le dice el joven, ¿no? Y él siente los vellos, pero no de Saúl, sino de Jacob, de las pieles que él tenía. Y Isaac, ya siendo viejo, estando ciego, él bendice a Jacob. Y aquí hay unas preguntas que muchas veces podemos hacer. ¿Existen las bendiciones inoperantes? Porque Jacob recibe una bendición, pero producto del engaño. ¿Será que si yo estoy engañando a Dios o si yo estoy actuando mal y aún así le digo, Dios, bendíceme, bendice a mi familia, pero si estoy obrando mal, ¿será que esa bendición igual tiene un efecto, igual está presente en nuestra vida? Bueno, vamos a estar atentos al relato bíblico, nosotros vamos a hacer un alto. Y el pastor Eduardo, al regresar, va a responder esa interesante pregunta para nosotros. Ya regresamos. Por supuesto queremos saludar a todos nuestros amigos que están entrando en contacto con Lecciones de la Biblia. Y aquí está apareciendo, aquí abajo, el correo electrónico, si usted nos está sintonizando a través de la televisión Nuevo Tiempo, la señal abierta y en su ciudad, en su país, o a través de la señal por cable. Y por supuesto, aquellos amigos que nos ven a través de un dispositivo móvil, un computador, un teléfono móvil, a través del canal de YouTube, nos puede dejar sus comentarios también, sus pedidos de oración, porque estamos atentos, queremos saber desde dónde nos están sintonizando. Por supuesto, también envíen ahí saludos, así como lo hicieron con el pastor Pablo, con el pastor Eber, en los capítulos anteriores también. Ahí las muestras de cariño, los mensajes de salud para con el pastor Eduardo también. Nuestra gente de Lecciones de la Biblia ahí, nuestros hermanos, nuestros amigos son muy cariñosos, siempre están preocupados, atentos, por algunas razones técnicas que escapan a nosotros. Muchas veces dicen, ¿y qué pasa con el capítulo? ¿Por qué todavía no está al aire? Y queremos saber ahí. Y siempre están atentos a la emisión semanal de cada capítulo y nos dan el privilegio también de poder orar por cada uno de ellos. Pastor, mencionábamos entonces acá una ceremonia, un formalismo, algo que era una práctica, una bendición, pero que fue obtenida por engaño. Es decir, la vida del que tiene que ser objeto de la bendición no estaba de acuerdo a los principios de Dios. Estoy pensando cuando muchas veces los padres llevamos a los hijos delante de Dios a una iglesia, a un templo, para presentarlos, para dedicarlos y pedimos que Dios bendiga a nuestros hijos. La pregunta es, mi vida, si está en abierta o contraria voluntad a la voluntad de Dios, ¿esa bendición va a ser efectiva? ¿Fue la bendición que Dios tenía para Esaú, que fue usurpada por Jacob, que Isaac, digo, bendice a su hijo siendo engañado? La pregunta es, ¿realmente Jacob fue bendecido o automáticamente queda anulada esa bendición? Ahora, tenemos que recordar que desde el mismo nacimiento Dios había hablado y les había dicho, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Entonces esto, habiendo sido escuchado por el papá y la mamá, es que la mamá siempre tuvo en su mente el querer, entre comillas ahí, querer darle una manito a Dios. Y que el menor recibiera la bendición porque Dios lo había dicho, si Dios había dicho que él iba a recibir la bendición, él la tiene que recibir. Entonces quiso forzar para que éste recibiera la bendición. Entonces muchas veces ocurre que nosotros queremos forzar y darle esa manito a intervenir para que Dios finalmente obre. Pero cuán importante es esperar porque la voluntad de Dios, si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, esta va a ocurrir, la bendición va a venir. Y ahí es importante esto, saber esperar en el Señor, estar haciendo lo correcto. Cuando yo estoy haciendo lo correcto, estoy en el lugar correcto, Dios me va a bendecir. Viene a mi mente el relato donde Jesús se encuentra con un hombre que estaba enfermo y se encuentra con él en el templo. Y él viene, está ahí en el templo, un día estaba, era un día sábado en el templo. Tenía seca la mano derecha, dice la Biblia. Entonces viene Dios y le dice a todos los que están en el templo, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal el día sábado? No, 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 hay que hacer el bien. Y comienza todo un relato. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que este hombre estaba en el lugar correcto y estaba haciendo lo correcto. Tal vez un hombre despreciado, desechado, porque tenía seca su mano derecha, que hay todo un contexto ahí, pero él estaba en el lugar correcto, estaba haciendo lo correcto, estaba adorando, alabando el nombre de Dios en día sábado. Se encuentra con Jesús y Jesús finalmente lo sana. Entonces cuando nosotros estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, la bendición va a estar, va a llegar. Si como papito voy y llevo a mi hijo para que este sea presentado, sea bendecido por el Señor en una presentación de un bebé, cuán importante es como papá estar haciendo lo correcto para que esa bendición pueda llegar, pueda llegar. Educar, criar a mi hijo bajo el amor, bajo el temor de Dios y de esa manera la bendición se pueda dar. Ahora, en este caso, se dio porque estaba la promesa ahí, el menor iba a ser mayor que el mayor. Entonces estaba ahí, que Rebeca quiso intervenir, es otra cosa. De una u otra manera el plan se iba a dar, porque estaba ya, Dios lo había dicho que esto iba a suceder así. ¿Cómo? Desafortunadamente se dio de esa manera. Pero la forma que se obtiene la bendición, afecta la bendición. Porque estaba aquí viendo, por ejemplo, dice el verso 41 del capítulo 27, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto por mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. De hecho, perdón, pastor, se da algo aquí triste. Yo creo que la mamá nunca quiso que su hijo se fuera, al contrario. Y que fueran enemigos. Y que fueran enemigos. Entonces hay un dolor y una tristeza. Consecuencia de nuestras malas decisiones siempre van a haber. Y ahí está el tema, que si bien está prometida la bendición y que vamos a verlo en el siguiente capítulo, ¿no? Vamos ahí a hacer el spoiler, en el siguiente capítulo, de ahí una lucha y la frase, no te dejaré hasta que me bendigas. Y uno se pregunta, ¿y acaso no había sido bendecido por Isaac y por ende por Dios? Entonces, ¿cuál es la verdadera bendición? Nuestra forma, cuando queremos, como tú mencionas, ayudar a Dios, cuando nuestra forma no está de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿será que realmente estamos siendo bendecidos por Dios? Ojo, que cuando decimos, por ejemplo acá, decimos ser bendecido por Dios, no significa que Dios está ausente. Hay algo extraordinario que ocurre aquí en el capítulo 28, pero antes de ir para allá, me llama la atención tal vez una pequeña similitud del caso de Caín. Caín mata a su hermano y Caín tiene que arrancar, tiene que ir errante por la tierra y recibe una maldición. Y aquí resulta que Jacob acaba de recibir la bendición, pero por la enemistad que tiene Saúl para con él, tiene que huir, tiene que salir. Y ahí la madre hasta en eso lo ayuda. Entonces, uno es maldecido y tiene que huir, en el caso de Caín, tiene que salir. Y el otro es bendecido, pero esa bendición no lo excusa de asumir las consecuencias de aquellos actos. Por ende, es muy importante cuando alguien dice, yo quiero que Dios me bendiga, hacer un análisis de cómo está nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, nuestra adoración a Dios, si es de acuerdo a la voluntad, a la palabra de Dios. Porque si no es así, por más que yo pida que Dios me bendiga, la forma de igual forma afecta. Ahora, Dios no lo abandona. Y cuando va camino hacia sus parientes, a la casa de Labán, Dios se aparece a Jacob. Es decir, actuaste mal, engañaste a tu padre, recibiste una bendición, pero no es la forma que Dios quiere. Pero aún así, yo estoy contigo. Qué tremendo eso, ¿no? Ocurre en muchas personas que ya casi al término de sus años o cuando ya son muy adultos, se entregan a Dios, tienen una experiencia personal con Jesús y disfrutan de lo que realmente creo que es cierto. Y la verdad, lo creo así, lo he vivido en mi experiencia personal, creo que la felicidad completa la tiene una persona cuando tienen un encuentro con Jesús. Creo que Jesús completa la vida y los vacíos que hay en esta vida y que somos felices cuando tenemos a Cristo. Entonces, he visto el caso de muchas personas que se entregan a Cristo con una avanzada edad y piensan y dicen, y lo he escuchado, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no le hice caso a mi mamá cuando ella antes me decía y todo? Entonces, tuvimos que pasar una cantidad de años sin la bendición para recién disfrutar de la bendición al término. Y Dios en su misericordia lo esperó, le dio vida y disfrutó de la bendición, pero la bendición podría haber llegado acá y llegó allá. Entonces, la bendición está, la separación, la dedicación a lo mejor está, pero se demoró en llegar, costó y perdió toda una vida sin disfrutar de esa alegría de tener a Cristo en el corazón. Y es por la decisión humana, la disposición divina siempre está. Ahora, claro, es paradójico porque Jacob es bendecido, pero se gana la enemistad de su hermano, se ve marcada el favoritismo de Isaac y de Rebeca por sus hijos, tiene que huir porque literalmente su hermano lo tiene que matar, lo quiere matar, queda abandonado, queda solo, queda angustiado, a tal punto que dice que llega a cierto lugar, ve una piedra y apoya su cabeza en la piedra como si fuera la almohada más cómoda, ¿no? Y ahí pone su cabeza. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo soy de las personas que si no, yo pregunto en casa, ¿dónde está mi almohada? No, está en la cama del Mateo. No, porque si no, tiene que ser esa almohada o si no, no puedo dormir, ¿no? Y él estaba angustiado, cansado físicamente, estaba siendo perseguido, es como correr mirando hacia atrás que te pueden alcanzar en algún momento y cae en un sueño tan profundo y Dios se manifiesta a través de un sueño y este sueño, él ve una escalera que llega hasta el cielo en donde ángeles ascienden y descienden constantemente. ¿Qué significa este sueño y cómo interpretarlo de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al contexto de Jacob y lo que habíamos comentado todo lo que ya había vivido previamente? Es interesante ver cómo Jesús es importante. Recién decía, estudiando la lección pasada, que Jesús era el que hablaba con Abraham, pero también era el cordero que iba a morir. Acá lo mismo, Jesús es la escalera, es esta unión entre el cielo y la tierra. Tal vez por méritos personales no podemos alcanzar la salvación, se requiere una escalera para poder ascender y esa escalera representa, es una figura de Jesús. Y dice que Jehová estaba también en los altos. O sea, a la vez es el puente, pero también es el que está desde los cielos. O sea, hay una cercanía, pero también hay una distancia que está marcada por el pecado. Y aún así habla de, nosotros le llamamos, se habla de la trascendencia de Dios, pero también de su cercanía. Ahora, Jacob necesitaba aplicarlo ahora a su experiencia, necesitaba seguridad, protección, necesitaba perdón. Yo creo que esta es una escena de misericordia, de amor y no de juicio, aunque después él tiene que pelear, batallar. ¿Cómo esto va formando una escena que Ellen White le llama en el tiempo final que los hijos de Dios van a pasar por un tiempo de angustia que se llama la angustia de Jacob? ¿Cómo nosotros podemos ver aquí en los textos bíblicos esta angustia que va a hacer que los hijos de Dios tal vez tengan muchos cuestionamientos, pero que este sueño a la vez es la garantía para que el pueblo remanente del tiempo final sepa que hay esta conexión, que no están abandonados, que no estamos siendo abandonados, que Dios, el Espíritu Santo están con nosotros? Aquellos que tenemos a Cristo en el corazón y que creemos, soy la verdad un creyente empedernido del pronto e inminente regreso de Jesús. Espero ser parte de la generación que sufrirá esta angustia de Jacob, esta angustia en la que también como él nos sentiremos inseguros respecto al perdón. Estoy perdonado, estoy listo, voy a ser salvo, he recibido el perdón de parte de Dios. De ahí es tener la certeza de que si bien el Espíritu Santo se está retirando de la tierra poco a poco y todas las cosas que vemos en este mundo, la maldad, el aumento de tanta miseria y degradación que hay en este mundo nos demuestra que el Espíritu Santo se está alejando de la tierra, pero nunca se alejará de los hijos de Dios. siempre estará esta escalera, siempre estará esta unión, pero al ver todo lo que va a estar sucediendo tendremos la inseguridad. ¿Soy salvo? ¿He sido perdonado? Y viviremos esta angustia de saber si somos o no perdonados, si el Señor nos ha alcanzado en su misericordia o no. ¿Estoy entre los salvos? ¿Estoy entre los redimidos? ¿He sido sellado? ¿He sido sellado? Entonces, en medio de esta crisis, en medio de las postreras plagas, cuando estas estén cayendo, estoy sellado, estoy separado, y es ahí donde viene esta angustia, el saber que he sido perdonado y separado o no para la eternidad. Porque, hasta cierto punto, la angustia de Jacob es porque su hermano, dice el texto, venía con 400 hombres, ¿no? Pero él puede desarrollar una vida. Vamos a ver que él trabaja 14 años, tiene esposa, hijos, riquezas, y cuando sale de la casa de Labán, en esta última etapa, ya cuando busca la bendición o quiere encontrarse con su hermano, la preocupación da la impresión que va por otro lado, no por la persecución misma de su hermano, sino él busca, ahí en el río de Jaboc, él busca algo, y es el perdón de Dios, en primer lugar, la restauración divina para que su hermano lo pueda perdonar. Y si no lo perdona, bueno, él se inclina siete veces, ¿no? Se inclina siete veces en señal de sumisión y que su hermano si lo va a matar, bueno, que lo mate. Hay un cambio de actitud y este cambio de actitud viene o se origina, creo yo, cuando él sueña, cuando él tiene este sueño. Hay un cambio. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Jacob llega a la casa de Labán pero en el camino no sueña nada? Dios no se manifiesta, probablemente él se hubiese olvidado de Dios porque se hubiese sentido alejado, se hubiese sentido tal vez una persona abandonada por Dios y cuán importante, pastor, es saber y sentir que a pesar de las decisiones erradas que podamos haber tomado en nuestra vida, Dios nunca nos abandona. De alguna manera Dios se manifiesta y siempre está dispuesto a estar cerca de sus hijos para darnos constantemente nuevas oportunidades. La historia de Jacob continúa en nuestro último bloque, nosotros hacemos un alto y ya regresamos. Gracias. ¿Relacionas el Apocalipsis con muerte, calamidad y destrucción? Aunque esta palabra signifique fin del mundo, te invito a descubrir una carta de amor y revelación que Dios dejó para la humanidad. Solicita de manera gratuita el curso bíblico Apocalipsis y recorrerás 22 fascinantes capítulos de este libro. Te sorprenderás con las revelaciones hechas a través de este código profético. Envía un mensaje a los números que aparecen en pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza arroba nuevotiempo punto org. Ya estamos de regreso. Usted acaba de ver los lindos materiales que Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado para cada uno de ustedes. Así que póngase en contacto. Ahí están las direcciones, los números telefónicos que usted acaba de ver. Un material precioso que Nuevo Tiempo tiene tanto para los pequeños, aquellos que quieren estudiar acerca del ministerio de Jesús, Daniel, Apocalipsis, incluso un lindo material bíblico de familia. Así que ya sabe, lindos materiales para aprender de Jesús. Y si usted, tal vez, alguno de nuestros amigos, tal vez, si ya ha aceptado a Jesús y es parte de la Iglesia Adventista, pero usted tiene un amigo que le gustaría regalarle un material de Escuela Bíblica, también puede usted llamar, dar el nombre de su amigo y va a llegar el material o a la dirección de su amigo o a su casa también. Y ahí también pueden ser voluntarios, maestros de la Biblia, profesores, instructores bíblicos también de los lindos materiales de Nuevo Tiempo, de la Escuela Bíblica. Pasan 14 años en la vida de Jacob y, bueno, cultura. El Señor permitía que se adoptaran ciertas costumbres, que para nosotros son chocantes, tener dos esposas o más de una esposa. Y resulta que dice el texto, verso 31, que Lea era menospreciada y Dios le da hijos y los hijos tienen mensaje, ¿no? El primero, el mayor, se llamaba Rubén y dice, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora me amará mi marido, ¿no? El significado Rubén, Dios ha visto mi aflicción. Después tiene a otro hijo que se llama Simeón, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada. Después tiene un tercer hijo, dice, desde ahora se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos, por tanto le puso por nombre Leví. Incluso después concibe otra vez y se llama Judá. Pastor, Judá, Leví, dos nombres para la línea genealógica del Mesías fundamentales. ¿Cómo a pesar de que Jacob es engañado, el engañador es engañado por Labán, por su suegro, ¿cómo vemos que se va entretejiendo las elecciones humanas, elecciones acertadas, elecciones erradas por ser pecadores, con el plan de salvación, con el plan de Dios? ¿Cómo Dios permite la libre elección, el libre albedrío, pero a la vez se van cumpliendo los propósitos de Dios a través del ser humano? Y es interesante cómo Dios transforma en bendición lo que tal vez no era parte de, del plan original. De ahí es que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dios termina transformando lo que pueda ser una maldición en una bendición. Y aquí uno ve cómo se va dando esto. Si bien había un apego natural porque él se enamoró de Raquel, ¿no es cierto? Él se enamoró de ella, había un amor, pero Dios también ve aquello, se acuerda de, le da hijos, entonces alea y Dios a pesar de, hay un detalle que se me estaba yendo y no quiero que se me escape, que no era parte del plan de salvación que él tuviera más de una esposa. Esto fue parte y fruto de este engaño, el engañador siendo engañado, ¿no es cierto? Y terminó teniendo más de una esposa, pero no era parte del plan de Dios. Dios transforma todo esto y va guiando para que esto que no es correcto se transforme en una bendición. De hecho, Labán a una de sus hijas le da una sierva, Vila, y Raquel dice si tú no me das hijo, yo soy estéril, allégate a mi sierva, muy similar a la petición que Sara le hace a Abrán en relación a Agar. Y aún así Dios tiene consideración con Ismael. Aún así aquí nace Dan, nace Neftalí, nace Gad, hacer, los que después llegan a conformar interesante, ¿no? Las doce tribus del pueblo de Israel. Entonces vemos cómo Dios va transformando, va conduciendo, va guiando, se va acordando, porque quien finalmente, vuelvo a algo que ya se ha repetido en lecciones que hemos pasado, finalmente es Dios el que va abriendo y cerrando matriz, porque después también dice y se acordó Dios de Raquel y también ella tuvo un hijo, ¿no es cierto? Entonces vemos que y tiene no solo uno, tiene dos, entonces Dios va guiando, Dios va abriendo y va cerrando para que finalmente el plan de salvación se vaya dando, se vaya cumpliendo. Entonces Dios transforma, los errores humanos los puede ir conduciendo y los va guiando. Entonces por eso reitero, a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus principios, a la voluntad de Dios dice, son llamados, son elegidos, son escogidos y Jacob era un elegido de Dios. Preguntábamos si la bendición obtenida de mala forma repercutía en la vida práctica en una bendición o quedaba anulada. Dios le respondía yo estoy contigo, el cielo está contigo a pesar de los errores siempre y cuando haya este cambio, ¿no? Fíjate que cuando Raquel tiene sus hijos, cuando esta mujer es estéril, el Señor le permite tener hijos, uno de los cuales es José y que vamos al final de esta temporada a hablar de José, déjame ir a mi lugar, a mi tierra, al propósito. En este contexto Dios ya le había dicho la misma promesa que le había dado a Isaac, la misma promesa, el mismo pacto a Abraham, haré de ti una gran nación y aquí ya se van viendo esos doce hijos, esta descendencia, estas tribus que iban a formar el pueblo de Israel, déjame ir y Labán le responde, halle yo ahora gracia en tus ojos, estoy leyendo el verso 27 del capítulo 30 de Génesis, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, pues he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. O sea, un hombre que obtiene una bendición fraudulenta, bajo engaño, pero que recibe el mensaje de Dios tiene que huir prácticamente como alguien que recibe no una bendición sino una maldición como el caso de Caí mencionábamos, pero Dios está con él, es engañado, tiene que probar como decimos de su propia medicina, no obstante, cuando Labán, cuando Jacob quiere volver a Canaán, Labán le dice no te vayas porque por tu causa yo he sido muy bendecido, me he enriquecido, vemos que Dios no nos abandona, a pesar de nuestros errores ya vimos que Dios cumple sus propósitos en nuestra vida y aún así va mostrando su gracia, su amor y misericordia y lo que espera es que nosotros siempre tengamos una actitud de adoración, de devolver a Dios lo que Él nos ha bendecido. Cuán importante es por qué Dios nos quiere bendecir, yo creo que todos queremos recibir la bendición de Dios, ser bendecidos por Dios y no es solamente para egoístamente vivir en paz, en tranquilidad, en seguridad, en protección, sino que a través de nuestra bendición también Dios quiere alcanzar a otros porque si nosotros somos bendecidos esa bendición va a llegar a otros y esto es lo que ocurre aquella expresión linda que estudiamos en la lección pasada eres un príncipe de Jehová en medio nuestro es lo que aquí ocurre oye a través de ti yo siento que Dios me ha bendecido también a mí y nuevamente lo vuelven a engañar aquí ¿no es cierto? y hay todo y vemos que Dios vuelve y sigue bendiciendo había ahí una protección una bendición a pesar de la forma como Él lo obtuvo y todo pero estaba la bendición de Dios con Él y Él también así como Abraham había también aprendido a escuchar la voz de Dios había a través de todas las cosas que le suceden ya era un hombre que había aprendido a confiar en Dios y qué interesante que si Dios no nos juzga por nuestro pasado que si podemos resolver y estar a cuentas con Él en nuestro presente lo que hayamos hecho en el pasado no condiciona el que Dios nos bendiga o no nos bendiga la historia terminaba allí en casa de Labán que Él es un hombre justo Jacob ahora es justo y Él dice mira no me des nada no me pagues nada simplemente vamos a hacer una elección y ahí están las cabritas el ganado el que tenía pintas y manchas y los que eran de un solo tono y empezaron a seleccionar y al final era una gran parte para Jacob y Él sale de casa de su suegro no un par de personas era una gran cantidad de personas y van rumbo hacia Canaán hacia esa tierra la cual el Señor le había prometido que se había tenido que salir huyendo producto de un problema disfuncional producto de un problema espiritual producto de cómo el enemigo muchas veces va interviniendo pero al final cuando el Hijo de Dios reconoce que Dios está al control los propósitos de Dios se van cumpliendo y la historia continuará en el próximo capítulo en la próxima lección de lecciones de la Biblia cuando Jacob aún así siendo bendecido habiendo tenido la certeza a través del sueño de que Dios estaba con él de que los ángeles el cielo estaba dispuesto a seguir junto a él en su camino aún había una necesidad en su corazón aún había algo pendiente y yo me imagino que cada vez que alguien mencionaba el nombre de Jacob él no solo se acordaba de la anécdota de su nacimiento sino también de su pasado y que necesitaba de una restauración final con el Señor y la vamos a ver en nuestro próximo capítulo pero pastor sin duda alguna que Dios en los minutitos que nos quedan Dios tiene también un llamado para nosotros y especialmente para nuestros amigos que están tomando decisiones por Jesús así es es por eso amigo amiga si estás mirando ahí mira no importa las condiciones bajo las cuales hayas nacido no importa el lugar donde hayas nacido en la población en la villa como llegaste a la vida estás y tienes vida y sabes quisiera darte un consejo en esta hora que tal vez te va a ahorrar tiempo dinero y muchas cosas hay muchos que tal vez se dan muchas vueltas en la vida para poder entender que la felicidad se encuentra en Cristo Jesús tengo la plena certeza que puedes ser feliz que puedes ser feliz porque todos buscamos la felicidad unos las buscan llenando vacíos a través de diferentes cosas algunos lo buscan llenándolo a través de drogas a través de consultar ciertas cosas buscando en el trabajo en el dinero en pasiones sabes la experiencia de muchos nos demuestra que la felicidad se encuentra cuando tienes un encuentro personal con Jesús así que ahí donde estás quisiera orar por ti en esta hora para que tú puedas tener una experiencia personal con Jesús independientemente de las condiciones de vida como ha sido tu vida Dios te quiere bendecir y quiere que seas una persona feliz será que en esta hora le estoy hablando ahí a una hombre a una mujer que quiere decirle al Señor Señor ayúdame yo quiero ser realmente feliz si eres tú si Jesús es la razón por la cual puedo llegar a ser feliz y restaurar mi casa restaurar mi trabajo restaurar mi vida quiero probar si es verdad si quieres probar a Cristo Jesús como una experiencia real en tu vida ahí donde estás me gustaría poder orar por ti acompáñame orando amado Padre Señor en esta hora quiero orar por hombres y mujeres que tal vez sienten en sus vidas que han sido engañadores que han sido usurpadores tal vez tal vez hay aquí un hombre o una mujer que ha usurpado algo en la vida de otra persona que ha sido usurpada que ha sido engañada y tal vez uno de los grandes engaños que han sufrido es que otros le han hecho sentir y creer que Jesús no es real y quiero entregar la vida de cada uno de los que están aquí mirando escuchando para que ellos puedan llegar a tener una experiencia personal contigo guárdales cuídales protégeles para que ningún dardo del enemigo impida que ellos puedan tener una experiencia personal con Jesús y tú les puedas bendecir y hacer de ellos personas felices los entrego en tus manos de amor en el nombre de Jesús amén amén muchas gracias pastor por habernos acompañado en el comentario la conversación de la palabra de Dios nos encontramos en el próximo capítulo ¿le parece? así es y por supuesto queridos amigos a cada uno de ustedes también muchas gracias por habernos acompañado por ser parte de lecciones de la Biblia nos encontramos la próxima semana en el siguiente capítulo y usted permanezca en la programación y en compañía de Nuevo Tiempo Canal de Esperanza de la Biblia 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 de la Biblia